bienvenidos a nuestro canal magisterio nacional rd muchas gracias por seguirnos en redes sociales como magisterio nacional rd apoyen nuestro canal suscribiéndose dándole me gusta y compartiendo este vídeo muchas gracias por seguirnos en redes sociales mi gente el concurso más largo concurso de oposición docente más largo de la historia este concurso de oposición docente concluirá el 3 de marzo del año que viene el 3 de marzo aunque dice claro no sé si están viendo aquí que estas fechas están sujetas a cambios los cuales si se producen serán informados por esta misma vía es decir que este concurso es para largo este concurso es para largo y uno y uno lo que dice guau porque tanto tiempo si ante este concurso oposición docente con la misma cantidad de aspirantes se realizaba en poco tiempo que lo que está pasando con lo que dice pero y qué ocurre y además un concurso docente cuestionado por diferentes sectores ustedes sabían que renunciaron ustedes ya lo saben renunciaron de 16 instituciones que había en la como en la comisión de observadores renunciaron 11 y es grave y alarmante que la universidad universidad prestigiosa como la pontificia universidad católica madre y maestra haya renunciado y te también entre otras instituciones que son claves en este proceso de llevar a cabo este concurso docente 2021 aunque en las redes sociales uno ha visto que uno debe de reconocerlo de que hay muchas personas que dicen que le ha ido muy bien en este concurso oposición docente no es menos cierto también de que este concurso oposición docente ha sido completamente cuestionado primero no se ha convocado a la asociación dominicana de profesores para que participe de este concurso de oposición docente no se sabe por qué ni esperaron tampoco que la nueva directiva del adp asumiera el cargo y ya habían empezado el concurso de oposición docente lo que significa que este proceso no concluirá ahora concluirá entonces en el mes de marzo un concurso largo tedioso donde todavía hay que esperar y la pregunta que nos hacemos es la siguiente por qué en este proceso de realizar el este concurso docente 2021 no tomaron en cuenta las observaciones que hicieron en la comisión de observadores de que no había transparencia en este concurso oposición docente es un concurso de oposición docente cuestionado un concurso oposición docente acelerado un concurso oposición docente que qué que uno nota que tiene sus mañas las mañas que siempre ha caracterizado a los anteriores pero en este caso ha sido muy descarado la lo que se está haciendo con este concurso de oposición docente 2021 vamos a esperar todo este proceso a ver cómo cómo sigue felicidades a los postulantes que han pasado su concurso oposición docente y a los que no lo han pasado que recuerden que los postulantes dicen que los correos le está llegando el mismo día no le da tiempo prepararse le llega a las 3 de la mañana tienen que estar atento a ese correo y si no se dan cuenta cuando viene a ver les pasa la hora en fin hay un conjunto de elementos que el ministro educación y esa comisión del concurso deberían de corregir así que señores notamos también que el presidente de la asociación dominicana de profesores cuando renunció la mayoría de la comisión de observadores ha dicho de manera clara de que debe de haber la suspensión de un concurso miren aquí aquí yo tengo en el telegram el magisterio nacional rd esta declaración escuchen que dice oigan bien y de parte y participativo nosotros entendemos que el ministro debe aprovechar esta oportunidad para suspender y convocar al consejo nacional de educación para que evalúe esta problemática el ministro de educación lo suspendió argumentando debilidades a b z w no es posible que le iniciara los concursos de nuevo sin examinar de manera exhaustiva en los mecanismos correspondientes en el consejo en las comisiones que creo que mire renunciar 14 16 y oiga me la uca mayma las instituciones fue grave y debe ser debe ser motivo de que se convoque el consejo de emergencia para ver eso entonces con esto está prevista con esto es claro entonces de que hay una situación tensa con respecto al concurso oposición docente así que mi gente muchas gracias por seguirnos en redes sociales como magisterio nacional rd bendiciones de los cielos para cada uno de ustedes con este Gracias por ver el video.